Raperos, llegaron Wisin y Yandel, los Elegios, Arquartel, matándolos yo, demente Sé que no toleras verme vivo, y sé que lo que quieres es verme muerto Pero llego a su extremo, verán como los quemo en mi infierno, lírica de la rebelde Como un buen cantante se hace valer, estoy en la cima y te veo caer Es tu desespero y jugaste con fuego, lamentando que luego El discurso nos nací será breve, así que esperen para que observen balas de relieve Un magazine de rimas atrevidas, ando nebuliando en la cima Dezora, de arreglar cuentas, esta tormenta, anda con sus herramientas Esperando que hagas un intento, porque este sargento lo vive del cuento Vesta atento, dispara, vi llevas esos al olvido Saquen las metales hoy, los enemigos dónde están Mueren en sangre fría, a todos les llegó el día Yandel, dime quién, no ha sido fiel al cartel Sentirá ver el desnivel del cruel Wisin, Pisis Sé que hacer de vidas crisis, y apegar con la furia Y si, el profesional sal, si tu rival te da mal pronóstico De un golpe letal, algo confidencial que destruye tu fascia Recuerda que este temporal convierte tu moral en algo vital Para mi vocal fuerte potencial, uno a uno individual Los mato, ya te los mato Sé que no toleras verme vivo Y sé que lo que quieres es verme muerto Pero llego a su extremo Verán como los quemo en mi infierno El líder y cada rebelde Con tu encantante se hace valer Estoy en la cima y te veo caer Es tu desespero y jugarte con fuego Lamentando, quiero luego